Bueno, señores, no voy a cometer ninguna calamidad. ¿Oísteis hablar cuando os llaman cabeza de alcornoque? Esto es un alcornoque. El cuerpo sube. Voy a hacer una pequeña incisión para que veáis que es una herida que no le va a significar nada al árbol. ¿De dónde sale el corcho? El corcho que vemos en las botellas, el corcho de los pescadores y el corcho de la cabeza de los que tienen cabeza de corcho.